El día de hoy te voy a enseñar a crear 52 fondos al año. Los 21 principios de éxito de Brian Tracy nos dice, hazte esta pregunta. Si el día de hoy recibieras un millón de dólares en efectivo, ¿qué harías el resto de tu vida? ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo el día de hoy? Si la respuesta es no, no estás por buen camino. La mayoría de los millonarios tienen una característica especial. Si a ellos les preguntan, ¿qué harías si recibieras un millón de dólares el día de hoy en efectivo? ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo? El 100% de las veces te van a contestar que sí. Por eso lo hacen bien y por eso ganan mucho dinero. Cuando te apasiona lo que haces, logras superar cualquier reto sin mayor esfuerzo. Por eso el día de hoy te voy a enseñar 5 puntos que harán que crees una organización que genere ingresos todas las semanas. Número 1. Desarrolla buena actitud a pesar de las circunstancias. Todo el mundo quiere manejar el carro que anhela. Todo el mundo quiere tener unas 5 vacaciones de lujo al año. Pero no todo el mundo está dispuesto a aguantar los malos tiempos. Cuando el camino se pone duro, recuerda, los duros se quedan en el camino. Número 2. Enseñale a la gente a ganar rápido sus primeros 400 dólares. Luego muéstrales cómo pueden ganar 800 dólares y luego cómo generar 1.600 dólares. Porque el que acciona más, gana más. Sobre todo al inicio. Ya habrá tiempo para desarrollar las habilidades necesarias para que pueda convertirse en un profesional de éxito. Pero recuerda, él ha entrado a un negocio. Así que enséñale a ganar dinero rápido. Número 3. Sé paciente con la gente pero impaciente contigo mismo. No te enfoques en una o dos personas que ya te dijeron voy a arrancar en el negocio y quedarte allí. Es un gran error. Seguramente te vas a decepcionar. Y mucha gente con muchos años de experiencia sigue cometiendo este error. Recuerda, el líder marca el ritmo. La mejor manera que tienes de ayudar a tu gente a crecer es inspirándolos con el ejemplo. El secreto es nunca parar de buscar ese nuevo socio. Número 4. Conéctalos a un sistema. Conéctalos a un sistema de crecimiento y duplicación. Los eventos son la columna vertebral del negocio. Cada socio nuevo que tengo le enseño, le insto, le enrolo, le promuevo. Que tiene que conectarse a un sistema de crecimiento. Si no, él y yo estamos perdiendo el tiempo. Y número 5. Lo que no se mide, no crece. Sin medición no hay dirección. Así que cada vez que haya una acción, mide, rediseña y mejora. ¿Por qué? Porque hay que recalcular constantemente en pos del objetivo que cada persona desea. Así que vamos a crear esos 52 sueldos al año que tú y tu familia se lo merecen.